Hola amigos, bienvenidos al último episodio de esta serie de God of War 3 en modo difícil, donde nos vamos a enfrentar al jefe final, que ¿quién es? Pues como no, Zeus. Va a ser un combate muy largo y muy divertido, vamos a darle caña. Bien amigos, os voy a resumir la historia brevemente. Resulta que después de que Zeus nos diera una paliza, hemos encontrado una forma de derrotarle y para ello queremos abrir la caja de Pandora que está aquí dentro y hemos rescatado la llave de la caja que no es otra sino Pandora. Entonces vamos a accionar el mecanismo y a ver qué ocurre, pero bueno, ya os he avisado que esto va a ser un combate contra Zeus, así que atentos amigos. A ver lo que ocurre cuando vayamos a abrir la caja de Pandora, que bueno, una caja temible que tenía un inmenso poder y que ya estamos en God of War 1. Venga Kratos, dale caña. Perfecto, cinemática, cinemática. Vamos a elevar el laberinto donde está la señorita Pandora para que nos ayude a abrir la caja. Aquí la veis. Bueno, ya veis que Pandora es una niña, pero bueno. Kratos siente ahora remordimientos porque sabe que si Pandora abre la caja, ella se tiene que sacrificar y morir para hacerlo. Y probablemente le recuerda a su hija. Pero aquí está el boss final. Don Zeus. ¡Bájala, Zeus! ¡Tu obsesión por esta, por esta cosa! Está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. Fíjate bien en lo que has conseguido. La verdad es que este Zeus tiene un poco de razón, porque Kratos lo destruye todo a su paso. Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! Como desees. ¡Comienza el combate, amigos! A ver qué tal, porque me acuerdo que me costó bastante la primera vez y no me lo sé, ¿vale? Vamos a tantear. Ah, vale. ¿Podemos cambiar de arma? Sí. Vale. Pues vamos a... Vamos a tizarle. Vamos a tizarle en un combate de boxeo. Ok, amigos. Bueno, por ahora está siendo fácil, pero bueno. Por ahora está siendo bastante sencillo. ¡Eh, tú! Parece que hemos cambiado de fase. ¡Toma! ¡Uy! Se ha hecho invisible. ¡Ay! Me ha dado, ¿veis? ¡Bueno! Métate mejor en golpes. Que a todo esto no he usado las magias, ¿eh? ¡Toma ahí! Voy a usar las magias un poco. ¡Uy! ¡Ah! ¡He te pillado en el aire en este combate de Street Fighter, amigos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Te tenía! ¡Venga, te agarro! ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Minijuego? ¿O pulsar botones? Vale, ok, amigos. ¡Toma! No estoy hablando mucho porque sabéis que luego la pifio en los minijuegos. ¡Ah, vale! ¡Que era el comienzo del combate! ¡O sea! ¡Venga! ¡No! ¡Vamos a meterle unas magias! ¡Me encantan los cestus como arma, eh! ¡No tienen tanto rango, pero mola mucho! ¡Toma! Pues recordaba que era como más difícil. Y yo he mejorado... Está siendo bastante fácil, eh. Mucho más fácil de lo que recordaba. Le estoy dando al pobre una paliza. Vale que el truco era pillarle la espalda, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ay! Creo que me he equivocado. ¡Ah, no, no! No me he equivocado. Me ha dejado corregir por hablar en esto de los minijuegos. ¡Joder! Como yo recordaba que esta fase era un poco complicada. O sea, seguro que estoy jugando en modo difícil. Pero ya me lo he pasado. ¡Si era de chiste! ¡Qué mal jugué la primera vez! Es que a este juego lo jugué en Playstation 3. Hace uno o dos años. La leche. Bueno, no acabo el combate, porque queda la segunda y la tercera fase, amigos. Pero le he metido una paliza. ¿Por qué no he practicado nada? ¡Pandora! Ya os digo que Pandora es la única persona que a Kratos le da pena, básicamente, de este juego. Porque supongo que le recuerda a su hija. Porque realmente a él lo que le interesa es acabar con ella. Y esta niña realmente tiene la apariencia de una niña. Niña, pero es una llave. Es la llave que abre la caja de Pandora. Ya me está provocando el Zeus. Ya me estás provocando, Mamonso. ¡Pandora! ¡Pandora! Se ha sacrificado Pandora y vamos a ver lo que hay en la caja. Cuidado, Kratos, que está ahí Zeus. No te confíes. Para matar a un dios. ¡No hay nada! ¡Era una farsa! ¡Nos han timado! Y al final solo has conseguido otro gran fracaso. ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, amigos, Kratos está enfurecido, pero todavía falta por acabar con Zeus. Esto no ha hecho más que comenzar. Vamos a acabar con Don Zeus Amigos Segunda parte de este combate Épico y legendario Voy a tener mucho que hacer Después de que te mate Ven por mi padre Es hora de acabar con esto Si hijo mío Ya es la hora Vale el truco de O de como comes viejales El truco es pillarle la espalda Me ha enchufado Joder creía que esto era más fácil Pues nada machacar botones Me ha matado Creía que esta fase era más fácil No debe ser muy difícil Pero me han matado Amigos Vale Hay que mantenerle la distancia Coño me he equivocado No quiero gastar esto todavía ¿Veis? Si damos en el momento adecuado Hacemos parry Se lo devolvemos Perfecto Ya le he pillado el truco Y eso Esto coño Y este cambio Ah hostia Que está apareciendo ahí Está apareciendo ahí Gaia Amigos Tío Ha cambiado la perspectiva Y me ha caneado Zeus Ya sabía yo Que esta fase No era muy complicada Y recuerda mucho A la fase final De God of War 2 Atentos Yo jamás he pretendido Matarte espartano Pero no me dejas Otra opción Tu títere Te ha fallado Gaia Tal vez Debiste elegir Al otro Ya basta El padre Y el hijo Morirán juntos Bueno amigos Hemos acabado En Gaia Y a ver Cómo vamos de Cómo vamos de vida Si nos han repuesto Ah no No nos han repuesto vida Espero que Pues no he hecho muy bien La fase anterior Quizás sufro Espera Vamos a comprobar Que no me dejo cosas Pero bueno Espero que Nos darán Nos darán Materiales de curación Esperemos No Si no es mal Esto es el corazón Del titán Gaia Y Y vamos a darle Caña A mí Mira Me están devolviendo La vida Fantástico Fantástico Porque falta Un último enfrentamiento Contra Zeus Es que Imaginaros Que os golpean Así el corazón Es que es una Una faena Uy lo que no me han dado Es Lo que no me han dado Es todo el mana Pero bueno Espero que sirva Para esta fase Ya que tiene mucha gracia Vale Hostia Nos lanza Sombras Ahí Le devolvemos Sus Propios Ataques Aquí Hay que practicar Los parries Amigos Venga Parry Toma No es difícil Vale Esta primera fase Es Es hacer parries Amigos Y no manquear Venga Venga Zeus Come Aquí me he liado Zoquete Si suelo hacer parries Vale Se le puede castigar Un poco Que vas a hacer Tu que estas haciendo Ah mira Se Esta recuperando Vida Ahí va Y me ha matado Se ha sacado un doble Y me ha matado Joder Que rango Tiene eso Toma Que no te recuperes Tronco Toma Parry Tírame tu sombra Que eso es Que ese ataque Está mamado Aunque creo que Me ha batallado Un golpe Pero bueno Coño No hay que relajarse Que no te recuperes Bueno Ya que hemos sacado Esto Vamos a usarlo Uy Si he recibido Vida Te tengo Cerco Digo Zeus Digo Zeus Iba a decir Hércules A ver Que la pifio ahora Seguro en el minijuego ¿Cómo iba esto? Ah Pulsar Pulsar Venga 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 Muere Zeus Venga Venga Que la pifio en el minijuego Amigos Venga 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 Te tengo Te tengo Uy Casi la pifio Venga Zeus Muere ya de una vez Antes de que acabes con mi estamina De viejales Es que esto hablando es más difícil Que si estás concentrado Está chupado Venga 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 Le tengo ya Voy a acabar con él No Me he equivocado Pero al que no importaba Ya está Amigos Creo que le tengo He derrotado A Zeus En modo difícil He tenido que callar un poco He tenido que callar un poco En la fase de las sombras No es tan difícil Simplemente Hay que hacer la magia Cuando te salen las sombras Y ya está Luego el combate contra Zeus es chupado Pero con las sombras Se complica mucho Y el daño Que te hacen es inmenso Perfecto amigos Pues Todavía no ha acabado el combate Contra Zeus Aunque si lo difícil Lo que queda ahora Es un poco de historia Así que vamos a ver Que ocurre Fijaros como aquí está La espada La espada con la que hemos Atravesado a Zeus Y a priori La hemos matado Pero Es complicado Acabar con el Con el dios de los dioses Como vais a ver Fijaros como he perdido Todas las armas Y artilugios Que tenía Y nos ha pillado Esta versión De De Zeus Que salida de la muerte Que Nos ha matado Nos ha matado Bueno puedo seguir pulsando El botón Pero Esto se ha acabado Amigos Menudo final De God of War 3 O no Ok amigos Esto es una parte Bastante larga Donde va a ir Va a ir Que ir Por aquí Cogiendo unos objetitos Y tal Que Si no me acuerdo mal Son los recuerdos De Kratos Así que creo Que voy a cortar Y voy a ir A la cinemática Final Ya que esto dura Como 5 o 10 minutos Si no me equivoco Y sé que os apetece Ver el final Del juego Amigos Hemos vuelto De la pesadilla Del mundo De pesadilla Y ya os digo Que eso Se tarda un rato En hacerlo Así que Así que vamos a darle caña A Zeus Ya simplemente se trata De machacar botones Como veis Y si queréis ver Lo que he quitado Del gameplay Pues simplemente Os veis un vídeo Onde está el gameplay Completo del juego Y lo veis Ya os digo Que es una parte Muy interesante Desde el punto de vista Del lore Donde se viven Las vivencias de Kratos Pero Pero bueno Te quita un poquito De la acción Del combate Contra Zeus Pero bueno Desde el punto de vista Del lore Está bien Yo solamente estoy Machacando el botón De El botón de ataque Y ya con eso Ya le matas A esta última versión De Zeus Y Vamos a ver El final del juego Amigos Espero que hayáis disfrutado Con esta serie Que lo hayáis pasado bien Y si os gusta Darle like Para que os traiga Más Más vídeos Como este De God of War Que personalmente Son juegos que me encantan Y que las dificultades Altas Son bastante desafiantes Le machacamos A golpecitos A Zeus Y nos vemos En futuros vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.